Durante este fin de semana, se mantendrá un descenso de temperatura inferior a 5 grados centígrados, sobre todo en zonas montañosas del estado de Oaxaca. Consecuencia del Frente Frío número 11, informó Cudberto Ruiz Jarkín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El especialista explicó que este Frente Frío forma parte de los 60 sistemas que se pronosticaron para 138 municipios del estado de Oaxaca, los cuales están en riesgo moderado por estas bajas temperaturas. Sin embargo, cinco municipios más están en riesgo de tener heladas, sobre todo los que están a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Como antecedente, quiero decirles que se han pronosticado entre 50 a 60 frentes fríos para esta temporada invernal, que de hecho arrancó a partir del mes de octubre y termina hasta el mes de marzo del 2018. Sin embargo, estos frentes fríos tienen diferentes características o afectan con diferentes características al estado de Oaxaca. Los más importantes, desde luego, son los descensos de temperatura. Se han establecido o reconocido ya 138 municipios en el estado de Oaxaca que están en riesgo moderado por temperaturas bajas y algunos 5 o 6 municipios que están en riesgo alto. Desde luego que en la presente temporada ya llevamos 11 frentes fríos. Ahorita en este momento está afectando el frente frío número 11 que se espera se extienda por lo menos hasta el fin de semana. Pudiéramos registrar temperaturas entre 0 a 5 grados centígrados en las próximas 24 horas en algunas zonas de la Sierra Norte y Mixteca Alta. Y no se descarta la posibilidad de que pudieran presentarse algunas heladas en las zonas de la Mixteca, especialmente en Tepozcolula, Tepelmeme, Santa Cruz y Tundugia, en las zonas mayores de 2.500 metros de altura. Es importante mencionar que esta temporada invernal empezó desde el mes de octubre y concluirá en el mes de marzo del 2018, por lo que el Departamento Meteorológico, a través del especialista, recomendó cuidarse de estos cambios bruscos de temperatura, sobre todo porque estos frentes traen una copa de calor. Y desde luego el evento de norte con rachas moderadas, localmente fuertes e intensas, inclusive en el tramo de la venta a la ventosa, allá en el Istmo de Tehuantepec. Las recomendaciones más principales las estamos haciendo especialmente en zonas serranas, en los municipios desde luego de alta marginación, porque es donde les pega más duro el frío. Además, exhortó no usar fogones para mitigar el frío, ya que el monóxido de carbono que estos emiten podría acabar en una tragedia, como los decesos que han ocurrido en años anteriores. La recomendación más principal que estamos haciendo de énfasis es no tratar de mitigar el frío encendiendo anafre o braceros o otro tipo de herramientas que pudieran generar el monóxido de carbono. Estadísticamente se han presentado decesos cada año por este mal manejo que se le da para tratar de mitigar el frío. Otra de las recomendaciones también evitar el cambio brusco de temperatura, porque a diferencia de lo que nosotros pensamos, los frentes fríos en su parte delantera vienen una ola de calor, como lo sentimos el día de ayer, antier, y ya viene el cambio brusco de temperatura, con temperaturas que inclusive en las próximas horas pudieran alcanzar los niveles de congelación. Quiere decir que pudiéramos tener inclusive algunas heladas en zonas mayores de 2.500 metros de altura. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.